En otras noticias, la joven que días atrás fue arrestada por violencia intrafamiliar ya fue puesta en libertad, pero asegura que ahora ella será quien acusa a su expareja por daños psicológicos. Los detalles con José Abraham Sánchez. Que se revoque la medida de presión preventiva, de acuerdo a las condiciones. Por compasión y también existir una menor de edad de por medio, Eduardo José Meléndez Sandoval decidió perdonar a su excompañera de vida, Mercedes María Narróliga, procesada y detenida por violencia intrafamiliar. La honorable y piadosa jueza Indiana Gallardo cambió la prisión preventiva para que la procesada enfrente el caso en libertad. Y esta autoridad judicial se debe a la ley y a la constitución. Porque la ley no te discrimina que si es varón o es mujer. Sencillamente es la persona que lo cometa. Hablando de víctima. La víctima le ha solicitado a esta autoridad judicial que revoque la medida cautelar de prisión preventiva. Y lo está pidiendo en nombre de su hija. Y esta autoridad judicial, respetuosa de la voluntad de la víctima, voy a proceder a cambiar la medida cautelar de prisión preventiva por medidas alternas. Como son las fundamentadas en el artículo 167, numeral 1, literal D, la presentación una vez a la semana. Iniciando el día viernes de esta semana. La prohibición de comunicarse con la víctima. De comunicarse con la víctima. La prohibición del acercamiento. Y también tiene que ir a recibir un tratamiento al centro de salud. Tanto ella y también la víctima. Pero ahora viene el medio vuelto, tarde o temprano. Y contando con el apoyo de su nuevo compañero de vida, Mercedes María Narroliga, dice que denunciará a su ex marido. Mi representada acudida a la Policía Nacional la remitieron a medicina ilegal a valorarla psicológicamente y físicamente porque ella fue agredida de manera violenta de parte del acusado. Una situación, el informe de medicina ilegal está en el distrito 4 de policía. Vamos a darle seguimiento nosotros para llevarlo a judicializarlo y a hacer valer los derechos de mi representada. ¿Cree que ese sea el trasfondo de todo este proyecto? ¿Tú y la niña? ¿O sea, la tutela de la niña? ¿En? No. ¿Cuál es la pareja? No. Son celos porque yo tengo una nueva pareja. ¿Él está presentando una nueva pareja? ¿Puedes señalar? ¿Y en tu nueva manera? ¿Son celos porque sí? Creo que sí, porque me ha dicho que regresemos y regresemos, yo le he dicho que no. Y entonces de ahí él toma y hacer eso. ¿Y vos estás dispensando realmente? ¿Tiene razón que el cargarte son lo que da por qué? ¿Por qué? Pues defensa, todo el tiempo me ha golpeado. ¿Por qué no es trabajo que le ha dado? Sí. ¿Por qué no lo ha acusado? Porque me ha dado a pesar, porque se supone que teníamos al ánimo. Lamentablemente, en esta guerra legal, entre las exparejas, la mayor perdedora será la menor, porque ambos lucharán por la tutela. Con cámara de Ernesto Alaniz, José Abraham Sánchez, Acción 10.